A esta hora de la mañana quiero hablar acerca de los Juegos Plurinacionales y el reconocimiento que han hecho las autoridades, el gobernador en particular y todo su despacho han hecho un reconocimiento a los campeones de Bolivia de los Juegos Plurinacionales han destacado el espíritu que han tenido para llevar adelante por sexta vez el sacar el liderazgo en deportes en todo el país pero eso adicionalmente el propio gobernador ha asumido compromisos de poder ayudar y apoyar a los deportistas que han logrado medallas y que le han dado una verdadera satisfacción a toda la población del departamento de Cochabamba Desde la gobernación se distinguieron a los campeones de Bolivia en los Juegos Plurinacionales de Secundaria pues tuvieron 65 medallas, 28 de ellas de oro Saben que ha sido un gran avance y desarrolla mucho más a nuestros deportistas tanto metal, fete como físicamente Por sexta vez en siete versiones se llevaron los honores los deportistas cochabambinos se les entregaron reconocimientos a los maestros y los colegios también Y primero agradecerles por lo que ustedes hacen porque finalmente Cochabamba, nuestra querida tierra bendita es la que se beneficia con el esfuerzo de ustedes Los homenajeados agradecieron el gesto, mostraron todos sus medallas y asumieron el compromiso para la próxima versión en La Paz de mantener el liderazgo Como directores y profesores que siempre nos apoyan y no quedarnos solamente en los Juegos Plurinacionales sino también ver a futuro para poder llegar a campeonatos internacionales Los Juegos Plurinacionales de Secundaria coronaron a Cochabamba como campeón luego Santa Cruz y Chukisaca